En este momento iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol con Iván Mieses. Y ahora recibimos al inmortal del baloncesto dominicano, Iván Mieses. ¿Qué tal mis amigos? Buenas noches. Iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol correspondiente al día viernes 17 del mes de diciembre del año 2021 con las principales noticias, análisis, comentarios, resultados y estadísticas de nuestra pasión, el baloncesto. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria, con Patria va tranquilo, con Patria va seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa. A nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa. Y por Lungomar Bar & Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Nosotros estamos transmitiendo a través de caribemix.net. Por favor, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube a través de Caribemix, la K y la M a su derecha. Compartan esta suscripción con sus selectas amistades para que puedan recibir las notificaciones de nuestra producción, la cual realizamos de lunes a viernes en nuestro horario comprendido de 10 a 10 y 30 de la noche. Por favor, para aquellas personas que deseen seguirme a través de mis redes sociales como Iván Mieses, estoy en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Estaremos con ustedes nuestros amables seguidores que están en sintonía con nuestra producción. Y durante los próximos 30 minutos, un servidor, Iván Mieses, baloncetista inmortal del deporte dominicano clase 2005, en mi condición de productor ejecutivo, desde la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Y desde nuestros estudios, ubicados en la ciudad de Allentown, Pennsylvania, allá están los encargados de la dirección técnica de nuestra producción, los señores Néstor Tatis y Osiris Rodríguez. Como es nuestra costumbre, damos las gracias a Dios Todopoderoso por la oportunidad que nos permite de hacer uso de la palabra ante ustedes, nuestro distinguido y exclusivo auditorio. Y esperamos que el contenido como cada noche preparado con amor, esmero, pasión, actualización y profesionalidad resulte de su completo agrado y satisfacción. Nosotros, este viernes, es un viernes social, vamos a ustedes a darles a conocer los aspectos más importantes de lo que es el mejor baloncesto del mundo, el baloncesto de la NBA. Que recuerde que la NBA está celebrando su aniversario número 75. Vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria. Compatria va tranquilo, Compatria va seguro, Seguros Patria, por el Grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del Grupo Cometa, y por Lungomar Bar & Lounge. Diferentes ambientes en un solo lugar. Bueno, esta noche yo deseo actualizar el resumen de ambas conferencias, conferencia este y conferencia del oeste. Recuerden que en lo que respecta a la NBA, nosotros estamos en esta semana dando a conocer los aspectos más importantes de estas 30 franquicias. Recuerden también que hemos anunciado que durante seis meses de duración y durante 26 semanas consecutivas, entonces estaremos dando a conocer los aspectos más importantes en cuanto a partidos serie regular. Recuerden que la NBA tiene pautado un total de 82 partidos por equipo, de modo que cada una de estas 30 franquicias divididas en dos conferencias, conferencias del este y conferencias del oeste, deberán de jugar 30 partidos cada equipo franquicia. Y que estamos también hablando de que recuerden que, adicional, esta es la semana número 9 de 26 semanas consecutivas, serie regular. Y, en ese aspecto, ya analizando lo que está aconteciendo al día de hoy en lo que respecta a la conferencia del este, bueno, aquí encontramos dos equipos que realmente están jugando un gran baloncesto. Número uno, el equipo de Cleveland, los Caps, que han ganado cinco partidos de manera consecutiva. Número dos, el equipo de Brooklyn Nets, que se mantiene en la primera posición y que anoche también ganó un gran partido para obtener su triunfo número cuatro de manera consecutiva, mientras que hay equipos que realmente han decepcionado en lo que respecta a la afición. Número uno, el equipo de Detroit Pistons, que en la conferencia del este al momento, están en la última posición, posición número 15, y en donde ellos han perdido 13 partidos de manera consecutiva. Y número dos, entonces vamos a hablar de un equipo que, sorpresa, ha perdido cuatro partidos de manera consecutiva, que es el equipo que esta noche voy a analizar y dar el porqué de ese equipo de los Washington Wizards, que anoche perdió, nada más y nada menos que frente al equipo de Phoenix, y que actualmente los Washington Wizards, entonces, ostentan un récord de 15 victorias y 15 derrotas. Pero, están en la séptima posición, recordamos a este equipo de Washington, que llegó a estar incluso entre los primeros tres lugares de la conferencia del este. De modo que, el equipo de Washington Wizards es el equipo que deseo que me permitan analizar los pros y los contras durante la noche de hoy. Vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros co-patrocinadores Seguros Patria, con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa, y por Lungomar, Bar & Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Bueno, este equipo de Washington, los Wizards, anoche, como bien señalé, perdieron. Pero perdieron, nada más y nada menos que ante un gran equipo, señores. ¿Sí? ¿Por qué? Estamos hablando del equipo de Phoenix Suns, el equipo que conjuntamente con Golden State, ambos comparten la posición número uno y número dos, respectivamente. Para nadie es secreto y sorpresa de que este equipo de los Phoenix Suns, entonces juegan muy buen baloncesto en su casa. Tanto así, que si nosotros analizamos básicamente el equipo de Phoenix Suns en su casa, señores, atención, tienen un récord de 13 victorias y apenas dos derrotas. Y en el caso del equipo de los Washington Wizards, hay que hablar de que sencillamente ellos en la ruta no están jugando un buen baloncesto. Y digo esto porque en 18 salidas en la ruta apenas han ganado 7 partidos y 11 derrotas. Pero, analizando fríamente las estadísticas, hay que darle el crédito al equipo de Phoenix Suns, que anoche contó con su hombre centro principal de Andre Ayton, que anotó 15 puntos y 10 rebotes. Por la causa derrotada, que es un jugador que también voy a analizar un poco más adelante, que es actualmente el buque insignia ofensivo del equipo de los Washington Wizards, Bradley Bill. Anoche anotó 26 puntos, 3 rebotes y 5 asistencias. De modo que, realmente, cuarta derrota de manera consecutiva para este equipo de los Washington Wizards, que nosotros, entonces, vamos a analizar a esta franquicia que llegó en el año 1961. Estamos hablando, señores, de que este equipo tiene bastantes años participando en el mejor baloncesto, el baloncesto de la NBA, y que solamente ellos han ganado un solo campeonato en el año 1978. De modo que ese es el equipo que nosotros realmente daremos a conocer y el porqué de ese déficit de 15 victorias, 15 derrotas. Ellos están en la séptima posición de la Conferencia del Este y en donde sus estadísticas no reflejan muy buenas cosas. En estas 30 apariciones, estos 30 partidos en que el equipo de Washington Wizards realmente han realizado. Hasta el punto de que solamente están promediando 106 puntos por noche para ocupar la posición número 25 de 30 franquicias. Ocupan la posición número 20 de 30 franquicias a nivel de lo que es promedio rebotes por partido. 44 rebotes están en la posición número 14 de 30 franquicias, promediando 23 asistencias. Y peor aún, ellos están permitiendo a los equipos contrarios una media, un promedio de 108 puntos para ocupar la posición número 17. De modo que de jugar y seguir en esa magnitud en cuanto a su sistema, en cuanto a su resultado, en cuanto a sus partidos a realizar, cómo es posible de que ese equipo está promediando 106 puntos, pero a los equipos contrarios le están permitiendo una media, un promedio de 108 puntos. Tienen un menos 2. Entonces, tienen que hacer las correcciones del lugar para que realmente el equipo de Washington, una vez más, pueda escalar y estar en las primeras tres posiciones. Algo que anteriormente estuvo, pero que hoy en día, ahora mismo está en la séptima posición de la conferencia del este. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria. Con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria. Por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa. Y por Lungomar, Bar & Lounge. Diferentes ambientes en un solo lugar. La franquicia de Washington Wizards. Ahí hay que hablar acerca, señores, de que esta franquicia actualmente está siendo dirigida por un Nobel coach, Wes Unsell Jr. Y sin embargo, recordamos que en esta franquicia jugó su papá toda su vida. Wes Unsell, que es el líder total rebotes. Trece mil setecientos sesenta y nueve rebotes. Hablar de Wes Unsell, señores, es hablar sinónimo de consistencia. Y realmente, yo quisiera, si ustedes me lo permiten también, yo dar a conocer algunos aspectos importantes en base a Wes Unsell. Porque, señores, estamos hablando de un miembro del pabellón de la fama del deporte norteamericano. Y que realmente nos deleitó, sobre todo con su cuerpo, sus condiciones físicas. Porque realmente este señor, un jugador bien fuerte. Seis, siete de estatura. Doscientas cuarenta y cinco libras de peso. Nacido un día, nada más y nada menos, que un día catorce de marzo del año mil novecientos cuarenta y seis. Y que murió un día dos de junio del año dos mil veinte. Apenas su fallecimiento es reciente, a la edad de setenta y cuatro años. Y que es un miembro del pabellón de la fama del deporte norteamericano. Como le señaló, le señalé, su exaltación se produjo en el año mil novecientos ochenta y ocho. Y jugó trece campañas de manera consecutiva. Todas para esta franquicia de Washington. Los Bulls, los Bullets en este caso. Porque recuerden que originalmente esta franquicia se llamaba Baltimore Bullets. Y que después, entonces, pasó, y se llamó en este caso, los Washington Bullets. En donde Wes Unsell, que es sencillamente la persona que estoy destacando actualmente, que es el líder de todos los tiempos en lo que respecta a rebotes, participó en esos trece años, trece temporadas consecutivas, durante novecientos ochenta y cuatro partidos, promediando diez coma ocho puntos por partido, promediando catorce rebotes por partido, y promediando cuatro asistencias por partido. De modo que ustedes se pueden dar cuenta de que este es un jugador que no solamente ofensivamente aportó, su fuerte era la parte de la defensa. De modo que me permito también honrar la memoria de este legendario jugador, Wes Unsell, del equipo de los Washington Bullets. Hoy el equipo se llama los Washington Wizards. Honor a quien honor merece. Vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros co-patrocinadores Seguros Patria. Con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria. Por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa. Y por Lungomar, Bar & Lounge. Diferentes ambientes en un solo lugar. Este equipo de los Washington Wizards, es el equipo que realmente estoy analizando. Durante la noche de hoy, recuerden que anoche, los perdieron 118 puntos por 98 puntos. Estamos hablando, señores, de una diferencia de 20 puntos que le propinó al equipo de Phoenix Suns. Y en donde realmente las cosas no han estado muy holgadas, porque estamos hablando de cuatro derrotas de manera consecutiva. También yo deseo que ustedes me permitan analizar y dar a conocer quién es el líder de todos los tiempos a nivel de puntos. Elvin Hayes, 15,551 puntos, señores. Este es un jugador que nació un día 17 de noviembre del año 1945. Actualmente tiene 76 años de edad. Nació en el estado de Louisiana, en los Estados Unidos, y que fue el pick número uno, atención, pick número uno, en el año 1968 por el equipo drasteado San Diego Rockets, y que jugó 16 temporadas consecutivas. Este jugador también es un miembro del pabellón de la fama y que fue seleccionado, fue exaltado en el año 1990. Un Elvin Hayes que participó durante 1,303 partidos y que tuvo promedios astronómicos, doble, doble, 21 puntos por partido, 13 rebotes por partido, y sus aportes en lo que respecta a las asistencias, dos asistencias por partido, pero su consistencia siempre en lo que respecta a puntos por partido, una media, un promedio de 21 puntos por partido. Este es un jugador que realmente, como bien señalé, participó durante 16 temporadas, incluyendo sus últimas tres temporadas, nada más y nada menos que con el equipo de Houston Rockets, temporadas 81, 82 y 83, retirándose con 38 años de edad. Tremendo jugador, lo recordamos todo perfectamente. Yo también le di mucho seguimiento a partir del año 1971, cuando precisamente él jugó para la franquicia de Houston Rockets, pero realmente aquellas personas que pudimos ver a este Elvin Hayes, vimos la consistencia ofensiva y defensiva. De modo que, me permito, reitero, darle las gracias por darle a conocer a Elvin Hayes y honor a quien honor merece. Elvin Hayes, el líder anotador de todos los tiempos para esta franquicia de Los Washington, Los Wizards, con un total de 15,551 puntos. Honor a quien honor merece. Vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria, con Patria va tranquilo, con Patria va seguro, Seguros Patria, por el Grupo Cometa. A nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del Grupo Cometa, y por Lungomar Bar & Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Bueno, ya ha dado a conocer a Wes Unser, líder total rebotes, 13,769 rebotes. Ya ha dado a conocer a Elvin Hayes, líder total de puntos, 15,551 puntos para esta franquicia de Los actuales Washington Wizards. Entonces, me permito también dar a conocer de que esta franquicia, que fue fundada en el año 1961, hace 60 años, señores, estamos hablando, y que solamente ganó un solo campeonato 1978. Las finales de la NBA del año 1978 fueron las series definitivas de los play-offs y suponían la conclusión de la temporada 1977-1978 de la NBA con victoria de los Bullets, campeón de la Conferencia del Este sobre Seattle Supersonics, campeón de la Conferencia del Oeste. En el partido se alinearon tres futuros miembros del Basketball Hall of Fame, Elvin Hayes, Wes Unser, por los Bullets, y Dennis Johnson, por los Sonics, además del entrenador de estos Lenny Wilkins. De modo que, aunque Lenny Wilkins fue el dirigente perdedor, hay que destacar a un Lenny Wilkins que él tiene la doble condición, número uno inmortal en su condición de atleta y número dos inmortal del deporte en su condición de manager. Y que sencillamente recordamos estas finales del año 1978, el único campeonato que hasta el momento ha ganado esta franquicia de, en ese entonces, los Washington Bullets, hoy en día los Washington Wizards, en el año 1978, cuando tuvo que emplearse nada más y nada menos a un total de el máximo de siete partidos, que es lo que se juega también actualmente en las finales de la NBA y que finalizó Washington Bullets, cuatro victorias y el equipo de Seattle Supersonics, que lograron solamente conseguir tres victorias. Tremenda serie final, tremendas finales en ese año 1978 y es, reitero, el único campeonato que hasta el momento ha obtenido esta franquicia anterior, Washington Bullets, hoy en día los Washington Wizards. Vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria, con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende, Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa y por Lungomar, Bar y Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Bueno, vamos a hablar acerca brevemente de qué está pasando con el equipo de los Washington, los Wizards, porque realmente si bien es cierto de que ellos tienen un excelente jugador que es el Shooting Guard, Bradley Bill, que es un jugador de 6'3 de estatura, que siempre se ha destacado y que ha estado entre los líderes anotadores en los últimos años, es un jugador ya con experiencia, nueve temporadas y que fue el pick número 3 en el año 2012, precisamente para el equipo de los Washington Wizards, y que hizo su debut en el año 2012, 2013 temporada, con apenas 19 años de edad, y que las estadísticas al momento reflejan en estos últimos 30 partidos en que el equipo de Washington Wizards tienen esa marca y está jugando para 500, pero cuatro derrotas de manera consecutiva. En el caso de Bradley Bill, en 27 partidos, está promediando 23 puntos por partido, cinco rebotes por partido y seis asistencias por partido. No es cuestionable este jugador que aporta desde el punto de vista ofensivo, porque sus estadísticas y sus promedios son excelentes en cuanto a tiros de campo, en la presente temporada un 45%, en cuanto a tiros de tres puntos un 28%, y en cuanto a su promedio tiros libres un 81%. Pero nosotros en un toso también tenemos que hablar de otros integrantes importantes. El caso, señores, de Kyle Kuzma, el caso también de Kentavious Cloud Hope, que son jugadores que fueron realmente cambiados por Russell Westbrook al equipo de Los Ángeles Lakers y que entendíamos que la adquisición de Kyle Kuzma y de Kentavious Cloud Hope le iban a dar cierta profundidad ofensiva como al principio lo hicieron, pero no ha sido así. En el caso de Kyle Kuzma, en 28 partidos está promediando 13 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias, y en el caso de Kentavious Cloud Hope está promediando 11 puntos, 4 rebotes y apenas 2 asistencias. entiendo de que este equipo tiene muy buenas herramientas, que es un buen equipo conformado y que también tiene muy buenos jugadores. Rui Achimura, que es también un forward, Spencer Dean Weedy, que también tiene que hacer su trabajo ofensivo, el monstruo, como yo le llamo, Monstrel Harrell, que sale de la banca como sexto hombre, de modo que este es un equipo que realmente tiene muy buenos jugadores y que el actual manager Wes Unsell Jr. tiene que ponerse las pilas, porque de lo contrario entonces podría sufrir la derrota y no llegar a los playoffs directos en cuanto a las primeras seis posiciones y tendría en este caso como hasta el momento de hoy que está en la séptima posición, entonces jugar un play-in con aquellos equipos que finalicen en la posición número 7, 8, 9 y 10. Bien, pues esperamos que la producción deportiva basquetbol correspondiente al día viernes 17 del mes de diciembre del año 2021 haya resultado de su completo agrado y satisfacción. Destacar que la producción deportiva basquetbol llegó a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria con Patria vas tranquilo con Patria vas seguro Seguros Patria por el grupo Cometa a nombre de su producto Baterías Cometa ponle una Cometa ahí es que prende Baterías Cometa ahora con dos años de garantía un producto del grupo Cometa y por Lungomar Bar & Lounge diferentes ambientes en un solo lugar nosotros estuvimos transmitiendo de manera exclusiva a través de caribemix.net y les acompañamos durante estos 30 minutos de producción un servidor Iván Mieses baloncetista inmortal del deporte dominicano clase 2005 en mi condición de productor ejecutivo y desde nuestros estudios ubicados en la ciudad de Allentown Pensilvania Estados Unidos los señores Néstor Tatis y Osiris Rodríguez que son los encargados de la dirección técnica señores esperamos que el contenido haya resultado de su completo agrado y satisfacción damos las gracias a Dios como de costumbre y le deseamos realmente un feliz fin de semana y nos veremos si Dios nos permite el próximo lunes con otras informaciones de importancia para todos ustedes muchas bendiciones y muy buenas noches ahora despedimos formalmente a la producción deportiva basquetbol con Iván Mieses hasta la próxima amigos deportistas nos veremos y nos veremos y nos veremos